Música Inició hace aproximadamente unos 8 años La primera exposición que se tuvo de instrumentos del mundo fue en el Museo de la Universidad Tecnológica Ahí fue donde me di a conocer y donde comenzó todo este trabajo Siempre me entusiasmó conocer instrumentos nuevos y raros Y eso es lo que tratamos de reflejar en lo que se ha elaborado hasta ahora Que solamente es el 1% de todo lo que se tiene investigado Aquí en la Casa de la Cultura el taller del piano se puede dividir en dos áreas Uno es el área de acompañamiento Más que todo es para personas que quieran tocar en una iglesia Digamos, situaciones religiosas Ritmo, ritmo en cuanto a lo que son las alabanzas Y en la otra área, la parte clásica Que es la ejecución de notas con solfeo El estudio de solfeo a profundidad En el área de guitarra igual Esa es la parte rítmica y la parte de solfeo también Bueno, lo principal para mí es que el alumno se sienta satisfecho De lo que se le está enseñando Yo siento que es algo muy importante para que un alumno se supere Y llegue a cumplir su sueño Pues la forma en que el maestro lo aborda Pues la forma en que el maestro lo motiva Que él se sienta en confianza para poder llegar a lo que desea Así que yo les hago la invitación Si ustedes están deseosos de aprender a tocar un instrumento Al menos lo básico, depende del nivel que ustedes quieran adquirir Estamos a la sopa Gracias por ver el video